Uff, después de esta noche, pues una época que ya lo va a hacer, esa vez si lo va a hacer legalmente, pues no fue bug O sea, me decidi O sea, no tuve mucho tipo de apreciar, como así, es un capítulo bonus Porque ya sería el último, el último, sí, sí, sí Y sería por lo menos ver todo lo que hay dentro de ahí O sea, no se va a enviar todo a la cuisería Nada de que cambie de juego A ver A ver, primero les enalgo Yo sé que este era un tipo de perro, este era negro, y blanco, y blanco Que este era como una alienígena, echarle un oso de pelpa, o sea, pensaban que antes era un oso de pelpa Y mira, acá hay nietos coletos Esos se me, a veces volteaban en mi video Necesitaban pocillos Y mira, acá está la sala de fiesta Oh, qué río Mira Acá están los baños Fede ese un colchino, Fede se metía ahí Por Dios, ese es vaya mujer, se te quedó en edad Acá está el teléfono, sí Este es el cuadrito, este es los bastidores, ¿no? Ahí está chispa, Fede Poli, Fede, 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 Fede Acá está el pasillo este Acá está el pasillo este Acá está el pasillo este Acá está donde está este Fede, sí Acá está el otro Ahí voy, sí Tras un largo esfuerzo por seguir el negocio, tras la tragedia que ocurrió allí hace muchos años Fede, 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 Pizza ha anunciado que saldrá a finales de año A pesar de la búsqueda de un comprador Durante el año, las compañías parecen gracias a asociarse con la compañía Estos personajes eran vivos en el corazón de los niños Estos personajes se quedan vivos Se van Vamos a pasar, ah vamos a armar Paso este, o sea de acá, vamos a bajar y de acá Y de acá, está acá la cocina Vamos a hacer un video Vamos a hacer un video, solo ahora Oh bueno esto es lo que tiene que ver ¿Qué pasa? Mi recenso, acá es una foto de ellos, mira, hola de comida, hola de diversión, hola de diversión, Dios mío, ya veo que ya... A ver, reclasuridad, no corres, no gritar, no caes en el piso, o no quedar cerca de mamá, no toques a Freddy, no pegues, salir en tren en el noche casi. Ah bueno. Ah, mira, mi reclasuridad, mira, dibujitas. vamos a poner mi versión y eso es muy bien y ese cop que mira esta todo en el entorno de acá y este cop que tiene que ir creo que en esa parte debería haber por lo menos una maquina o algo para que esté por acá o sea por lo menos tres cámaras una acá, otra acá, otra acá y una por si acaso por acá una por si acaso la pierna por la mierda y la pierna la pierna tiene que dar a los documentos y el piloto el piloto con la y creo que va a ser, mira creo que este de acá se esta usando batería, creo que por este foco y por el ventilador con el control de la última noche ¡Suscríbete al canal! ¡No me jura! ¿Dónde están? ¡Uy, qué carajo! ¡No me jura, güey! ¿Dónde están? ¡Están cero, huevón! ¿Cuándo se mueve? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! No se va Tan mal ¿Qué me pone? Me muero Me muero No se va Siiii ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¿Cuándo es eso? No, no, antes de eso No sé cómo sale No 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 Bueno, primero vamos a ver el de extra Queda Freddy, Bonnie, Relance y Fauxil Vamos a pedirle a pedir que este voy a Grounding Freddy Freddy te da una paja y te da una paja Acá está Freddy te da un besito Uy, yo quiero No, no, no Acá está el favorito y te da un te comien no, no, no Por eso no te descartes No, 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 no Estás inscrita, o te da un besito Y por si te saludas, amón Y los créditos uno Podéis hacer cinco Es para el hipotech De Crescenas en cielo Pescenas en el 90 y 100 puede haber algunos errores eso si pero bueno todo esta bien oye se lo que uno se lo que uno ah ah crédito de acá mira Spanish Team desarrolló Juni Steps probador desarrolló dirección hace Juni Spare con el se me comunica por el discord me llamo Víctor Emmer doctor hello me llamo Phonetanus funny guy ah mira el vacuo fufando autobout oh este es para acá si editor de auto dvc Víctor Emmer funetari de personal core el sí dormitos los El 3 es el 10 Ahora soy mi apa-seo y soy mi Francia De España, Francia y yo soy el latino No, no te cuento el 10 Cuchas Bueno, así que sí Hasta aquí ya acabo la serie Muchas gracias Y hasta luego Ay, que bueno ese hijo